Con el objetivo de facilitar el proceso de empleabilidad en Morazán, la Oficina Departamental del Ministerio de Trabajo cuenta con la unidad de empleo, la cual se encarga de ser el enlace directo entre los contratantes y los solicitantes y hace que los jóvenes con diferentes perfiles sean ubicados en plazas que se adapten a ellos. Bueno, el área de empleo aquí en Morazán, bueno, tenemos una historia ya de 10 años, desde el 2010 para acá, atendiendo a los ciudadanos con respecto a los procesos de intermediación laboral, los cuales consisten en que el ciudadano, digamos, en algún momento oportuno de su vida dice que va a buscar empleo, entonces se aproxima a la oficina y aquí hacemos los procesos de intermediación laboral, desde la orientación laboral, digamos, para que la entrevista sea exitosa, hasta la preparación de su hoja de vida para que vaya, digamos, a los procesos de entrevista. Las plazas que se ofrecen en la oficina de empleabilidad son rotativas y periódicas, por lo que el proceso de selección suele ser rápido y actualmente en Morazán se ofertan diferentes oportunidades de empleo, las cuales son mencionadas por el coordinador de la unidad. Ahorita, digamos, el jueves 17 de octubre tenemos distintas ofertas de empleo disponibles para las personas que quieran aplicar del departamento de Morazán. En el caso de Jocoro tenemos para cajero y para despachador de gasolina, digamos, tenemos esto directamente para Jocoro, pero por aquí para la zona de Gotera tenemos para cocinero, mesero, gerente de restaurantes con metodología, agentes de viaje y personas que quieran trabajar en atención al cliente. Los jóvenes de Morazán pueden acceder a los servicios de esta unidad tanto de manera presencial como de manera virtual. Asimismo, pueden acudir a los funcionarios del Ministerio de Trabajo para la creación o adecuación de su hoja de vida y de esta manera aumentar la posibilidad de la obtención del empleo solicitado. Si es de manera presencial, tendrían que venir aquí a la oficina para que los compañeros gestores de empleo hagan los procesos de intermediación, los procesos de entrevista ocupacional y mandarlos directamente a la empresa. Pero también la persona puede hacerlo a través del enlace que tenemos ahí, digamos, el Ministerio que llama oportunidades. Ahí, digamos, si la persona no está registrada, se registra allí y ahí directamente puede vincular con la oferta. Asimismo, la unidad tiene alianzas con instituciones y empresas privadas y comentan que el próximo martes 22 de octubre se ubicarán en el Instituto Tecnológico Padre II Montes en Mianguera para realizar una convocatoria de trabajo acercando estos grandes beneficios a toda la población de Morazán Norte. Con imágenes y edición de Edgar Chávez, informo para TVO Noticias, Francisco Díaz.